Habla de toda una vida y que va a pensar mañana Cuando vea en su casa el mismo lugar Que solo hacía unos años cuidaba una piel rosada Y ahora de tanto desprecio no quiere mirar Cuenta que juega a cosas que no sabe cómo jugarlas Con la soberbia del necio que se hace mirar Yo siempre voy a estar cuando puedas ver Que no hay nadie más ni en tu casa Yo no te voy a dar la facilidad Y sé que parar, soy tu casa Antes del día que no era Antes del tiempo que no era Antes del sueño que ahora es tan verdadero Y no lo tenemos del día que perdimos mucho El tiempo mora solo que no queremos Azoteando a nuestros sueños Yo no siempre voy a estar cuando puedas ver Que no hay nadie más ni en tu casa Yo no te voy a dar la facilidad Y sé que parar Antes del día que no era Antes del tiempo que no era Antes del sueño que ahora es tan verdadero Y no lo tenemos del día que perdimos mucho Yo el tiempo mora solo que no queremos Azoteando a nuestros sueños Azoteando a nuestros sueños